La percusión a nivel mundial, y lo decíamos con Caro, que nos mostraba ese mapa que por momentos se pinta de colores más fuertes, ¿no, Caro? Donde se replica una y otra vez esa palabra maldonado sucedía ayer cuando se confirmaba la identidad de Santiago. Y hablábamos también, vamos a estar en comunicación vía Skype desde Londres, con cómo esta noticia se replica también en otras partes del mundo. Allí está Dan Osarow, que es una persona, un sociólogo, que está en Londres y que está organizando una marcha por la aparición sin vida de Santiago Maldonado. Dan, buenas tardes o buenos días. Gracias por estar allí. No, por favor. Contanos cómo esta noticia impactó allí. Bueno, antes de esto, quiero decir parte de todos los británicos y los argentinos que estamos acá en el Reino Unido y que hemos salido a la calle para exigir la aparición con vida de Santiago. Quiero pasar mis condolencias y mis prioridades y mis carines a la familia, porque obviamente deberían estar pasando unos momentos muy, muy peos. Y que sepan allá que estamos pensando en ellos desde acá, ¿no? Bueno, nada, la noticia está llegando, pero a todos lados, a todos lados de los medios, acá en el Reino Unido, por lo menos. Y es claro, llama la atención porque, te voy a ser muy sincero, las noticias argentinas no llegan mucho al Reino Unido ni mucho a Rioja. Es cierto que se habla de las malvinas, quizás, o de Messi o de Cardona, ¿no? Pero en este caso, con el caso de Santiago, todos los medios lo están cubriendo. La BBC, la Economist, Financial Times, Guardian, también la prensa de la derecha, también cubrieron la represión en la fase de mayo. Entonces, es algo que en los últimos días están hablando un montón y también está componiendo bajo el Cuba, no solo el caso de Santiago, sino otros elementos de derechos humanos que en el Estado argentino están violando. Por ejemplo, la represión del pueblo Mapuche, tratar de defender las intereses de Benetton y los intereses de capital, digamos, y la situación de Reino Unido y otros casos. Entonces, todo esto, junto con, digamos, el repudio de la ONU, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, está dejando a Argentina y el Estado bastante mal parado. Acá, en el Reino Unido y en Europe, también. ¿Ustedes están organizando una marcha allí en Londres? Mira, lo estamos hablando, lo estamos planeando, pero estamos, digamos, como una campaña Argentina Solidarity Campaign, una campaña que hace, se solidariza con las luchas sociales en Argentina. Estamos pendientes de las convocatorias de las familias de Santiago y de los movimientos sociales y las abuelas, por ejemplo. Entonces, quizás en los próximos días realicemos una vigia o algo así, pero estamos esperando de la Argentina, de la familia que vamos. Estamos mostrando aquí una manifestación que hubo en la Embajada de Argentina, en Londres. No sé si se están poniendo bien en imágenes. ¿Qué día fue? ¿Cuándo fue? ¿En qué contexto? Bueno, en realidad, acá hemos protestado tres veces, ¿no? La primera vez, a unos días de la desatación de Santiago, tuvimos una protesta afuera de la casa del general San Martín, donde él vivía, hace 150 años, vivía un gato en Londres, para simbolizar la independencia de Argentina y la soberanía nacional, por cuestiones de, digamos, por los intereses de Benetton, de los multinacionales y el endeudamiento, todo, todo eso, y obviamente también por exigir la presión de Santiago. Después tuvimos otro, creo que fue al primer mes de su desatación, y el primero de octubre tuvimos eso, creo que esto es lo que están viendo ahí a la Embajada. También hubo uno cerquita, afuera de Benetton, que organizamos en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos. Y bueno, nada, que eso, lo hicimos, digamos, para solidaridad con las familias de Santiago y las marcas en más de 100 ciudades en todos lados de Europa, Norteamérica, América Latina, en todos lados del mundo. Bien, vamos a tratar de restablecer la comunicación porque tiene algún problema con el audio, pero, bueno, queda en claro entonces cómo están llegando las noticias de la aparición sin vida de Santiago a todas partes del mundo. Gracias, Dan, y gracias también, Caro. Hacemos una pequeña pausa. Ya.